Aquí estamos, Belito, para recibir Viernes Día de Musical con mi amigo Diego de Sanzo. ¡Hola, Diego! ¡Buen día! Hola, Belito, querido. Hay una novedad para contarle al público que yo sé que es un sueño impersonal. Tuya, digo. El programa trae suerte, loco. Yo siempre se lo dije a Carlito, pero siempre se lo dije. Se viene un show en la calle corriente. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! Estamos avanzando despacito, pero estamos avanzando, como se diría a paso seguro. Estamos en el Teatro Astral. En el Teatro Astral, muy bien. Así que está falta todavía, pero bueno, ya lo tenemos. ¿Tenés la fecha confirmada? 4 de diciembre, 4 de diciembre, estamos en el Teatro Astral. 4 de diciembre, Diego de Sanzo en el Teatro Astral. Sí, ya está la central, se inventa por Platea Net, así que bueno, muy contento. Platea Net para comprar las entradas, me encanta. Este programa trae suerte, loco, sin ninguna duda. Hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día, por supuesto. Y los canta aquí mi amigo Diego de Sanzo. ¡Eso! ¡Vamos, Diego! Hoy va a ser un gran día Hay que vivirlo con alegría Cuando comiences tu día muy mal Y la tristeza te empiece a ganar Junta tus fuerzas y ponte de pie Vas a sentir que algo bueno vendrá Cuando camines veredas por la oscuridad Y sientas que un encierro se consumirá No dudes, prueba y extiende tu mano Y así lo malo no todo pasará No ganas nada poniéndote mal En esta vida siempre hay que luchar Si se derruba toda tu ilusión En la esperanza está la solución Hoy va a ser un gran día Hay que vivirlo con alegría Hoy va a ser un gran día Que las penas no te amarguen la vida Hoy va a ser un gran día Hoy va a ser un gran día Si alguna vez cometiste un error Y sin quererlo causaste dolor Nunca es tarde Si quieres cambiar La vida te da otra oportunidad Y si hay personas que siempre te ponen mal Te hacen sentir que sos nada Y te hacen llorar Hay que ser un gran día Hay que reír e ignorar esas penas Así todo lo malo pasará No ganas nada poniéndote mal En esta vida siempre hay que luchar Si se derruba toda tu ilusión En la esperanza está la solución Hoy va a ser un gran día Hay que vivirlo con alegría Hoy va a ser un gran día Que las penas no te amarguen la vida Hoy va a ser un gran día Vamos Hay que vivirlo con alegría Hoy va a ser un gran día Que las penas no te amarguen la vida Hoy va a ser un gran día Hoy va a ser un gran día Hay que vivirlo con alegría Y hoy va a ser un gran día Que las penas no te amarguen la vida Hoy va a ser un gran día 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 Hoy va a ser un gran día